Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Balances de Materia y Energía. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o duda con la sesión anterior. No, profe, todo bien. Gracias, José Francisco. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. En la sesión anterior estábamos hablando, estábamos comenzando a ver una reacción química, cómo elaborar un balance de materia a través donde hay una reacción química. Entonces, para eso necesitamos definir previamente un concepto que es el avance de la reacción. Este avance de la reacción es el que vamos a tratar de determinar a continuación. Entonces, estábamos hablando en la sesión anterior donde tenemos un reactor, tenemos una entrada donde podemos identificar una cantidad del componente 1, que es A1, a la entrada. Una cantidad de A2, a la entrada, ¿no? Aquí estamos considerando que tanto los reactivos como los productos pueden entrar al reactor debido a que puede haber una recirculación. A la salida, a la salida, a la salida, a la salida, menos la cantidad de A1, a la entrada, a la salida, perdón, menos la cantidad de A1, a la entrada, salida, menos entrada del componente 1. Esta resta nos indica la cantidad que se consume de A1, y se consume porque A1 es un reactivo. Mientras que la resta, N, el de la cantidad del componente 2 a la salida, menos la cantidad del componente 2 a la entrada, aquí esta resta representa lo que se produce. Acá se consume porque es reactivo, y acá se produce porque es un producto, se genera este componente 2, que es el producto. Por eso esto representa la cantidad que se produce, y esto representa la cantidad que se consume. Ahora, en términos de una reacción química, estos coeficientes estequiométricos, que habíamos dicho que son cantidades adimensionales, pero que representan cantidades, por ejemplo, es la cantidad del componente A1, que necesitamos que reaccione con una cantidad alfa 2 del componente 2, y este alfa 3, que es el de producto, representa la cantidad que se produce. En este caso, estos coeficientes estequiométricos, alfa 1, nuevamente nos está indicando la cantidad que se consume, o la cantidad necesaria para que se produzca la reacción química, y esa es la cantidad que se produce de A2, este coeficiente estequiométrico alfa 2. Entonces, vean que estos coeficientes estequiométricos representan de forma análoga la cantidad que se consume y la cantidad que se produce, desde el punto de vista de la estequiometría, en el caso de los coeficientes estequiométricos. Uno podría pensar, ah, bueno, entonces puedo igualar esta resta a este alfa 1, y esta resta a este alfa 2. Y no lo puedo igualar por una razón. Alfa 1 es una cantidad adimensional, mientras que esta resta es una cantidad que es, en nuestro caso, es un flujo en mol por hora, por ejemplo, en unidades, ¿no? Entonces, este alfa 1 no tiene dimensiones, por lo tanto, no tiene unidades, entonces no puedo igualarlo directamente. Pero lo que sí puedo igualar son los cocientes, dos cocientes que van a ser adimensionales. Es decir, vamos a igualar el cociente de la cantidad de 1 a la salida, menos la cantidad de 1 a la entrada, entre la cantidad de 2 a la salida, menos la cantidad de 2 a la entrada. Este cociente es el que sí vamos a poder igualar. Vean, este cociente, pues, en dimensiones, pues, va a ser cantidad de sustancias sobre tiempo, cantidad de sustancias sobre tiempo, nos da una cantidad adimensional. Y esto ya lo voy a poder igualar con el cociente de alfa 1 sobre alfa 2. Entonces, vean que esta resta nos está diciendo la cantidad que se consume de A1 entre la cantidad que se produce de A2. Y del otro lado nos dice, nos da la misma idea, lo que se está consumiendo estequiométricamente de A1 entre lo que se consume estequiométricamente de A2. Entonces, el cociente ya lo podemos igualar. Hasta aquí queda alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? Ok. Muy bien. Este cociente... Fíjense que lo que vamos a hacer a continuación es pasar este alfa 1, este alfa 1, lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. Y esta resta de N2 entre N2 a la salida, N2 a la entrada, lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. O sea, está la resta completa. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. N1 a la salida menos N1 a la entrada sobre alfa 1 es igual a N2 a la salida menos N2 a la entrada sobre alfa 1. Entonces, solamente lo que hicimos fue despejar, o bueno, más bien, arreglar esta ecuación, pasar alfa 1 del otro lado dividiendo y la resta pasando del otro lado multiplicando. Esto nos está diciendo... La parte de arriba nos está diciendo lo que se consume, lo que se consume del componente 1 en el reactor. Y abajo nos está diciendo lo que se consume de forma estequiométrica. O sea, lo de arriba nos está diciendo de este otro lado lo que se produce en nuestro reactor y lo que se produce de forma estequiométrica. O sea, lo que se define a través de la reacción química. A este... Antes, entonces, vean que esta cantidad, esta resta, ¿qué signo debe tener? ¿O qué signo, de acuerdo a qué significa que se consume, qué signo debe tener la resta? N1 a la salida menos N2 a la entrada. ¿Cuál es el signo de esta resta? ¿Es mayor a cero, menor a cero, es igual a cero? ¿Qué dicen? Igual a cero, ¿no, profe? Igual a cero. ¿Por qué igual a cero? ¿Quién fue? ¿Eric? No. Yo, profe, José Francisco. José Francisco, ¿por qué igual a cero? Pues porque se sabe que por medio de la ley de masa y energía que todo lo que entra debe de salir, entonces, pues, se puede decir que es una ecuación en la que se iguala, pues sí, a cero, para que se pueda llevar a cabo. Ok. Gracias, José. Es correcto tu observación, pero en el caso, o sea, tu observación es correcta, en el caso donde no hay reacción química. Esto es igual a cero, donde no hay reacción. Reacción. ¿Va a depender de si hay un equilibrio químico, profesor? O si la reacción se lleva por completo, ¿no? Claro, va a depender, va a depender de las características de la reacción, si es, si es, si se lleva a cabo completamente o si solo alcanza una condición de equilibrio. De acuerdo, sí, correcto. Pero, bueno, nada más para aclarar acá lo que nos decía José Francisco es, esto es igual a cero solamente, o en el caso, donde no hay reacción química. O sea, donde no hay un consumo del componente A1. O sea, donde todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale en este sistema. Entonces, ya no sería un reactor, sería algún otro equipo, ¿no? Ahí sí es válido, pero aquí, no sé si queda claro, José Francisco, que esta afirmación es correcta, pero en el caso donde no hay reacción química. Sí, profe, quedó claro. Sí, perfecto. Muy bien. Acá no necesariamente es igual a cero porque se consume, ¿sí? Y era lo que veíamos en algunas sesiones anteriores cuando analizábamos la validez del balance de materia con reacción química, sin reacción química, con diferentes flujos. No sé si lo recuerdan. Déjenme, a ver. Déjenme ponerles una imagen. A ver si la tengo. La mano. Aquí como recordatorio, no lo vimos como presentación, sino lo analizamos en un ejemplo. Pero el resumen es, si tenemos un balance de masa total, balance de mol, aquí, mol total, masa de compuesto químico, mol del compuesto químico y mol de una especie atómica, en el caso donde no hay reacción química, ese es sin reacción química y con C es con reacción química. Entonces, en el caso de un sistema donde no hay reacción química, se cumple el balance de materia en masa total, el balance de materia en mol total, el balance de masa por componente, el balance de mol por componente y el balance de atómico también se cumple. En el caso de un sistema donde no hay reacción química, en el caso donde hay reacción química, entonces, no se cumple el balance de materia en mol total, ni el balance de materia en masa por componente, ni el balance en mol por componente. Lo que sí se cumple es el balance de masa total y el balance atómico, es decir, es decir, nada más para aclarar esto. En el caso donde hay reacción química, lo que sí se va a cumplir es que el flujo másico total a la entrada va a ser igual al flujo másico total a la salida. Este sí se va a cumplir. El balance atómico, recuerden que es el número o la cantidad en sustancia en mol de átomos que entra, va a ser igual a la cantidad de átomos que salen, pero no se va a cumplir, por ejemplo, el flujo este, esta ecuación no se cumple. No se cumple esta ecuación, no se cumple el flujo de cada componente a la entrada va a ser igual al flujo de cada componente a la salida. Este tampoco se cumple y no se cumple que el flujo molar por componente a la entrada va a ser igual al flujo por componente a la salida. Tampoco se cumple este. El que se cumple es el balance de masa total y el balance atómico total. Estos dos son los cinco que se cumplen cuando hay reacción química. Bueno, eso implica, acá nos está diciendo, esto en este caso solamente ocurre cuando no hay reacción química. Cuando hay reacción química, entonces no necesariamente se va a cumplir esta ecuación. O sea, lo que entra no va a ser igual a lo que sale. No sé si me explico. Bueno, sí, se aclaró un poco más. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, regresando. Esta resta de la cantidad de... Ah, perdón, 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 acá. Es uno. Entonces, ¿cuánto es esta resta? ¿Qué signo va a tener esta resta? La cantidad de uno a la salida menos la cantidad de uno a la entrada. Estamos diciendo que es lo que se consume. Entonces, acá entra el componente a uno, va a reaccionar, se va a consumir, y va a salir una menor cantidad de a uno. ¿Por qué? ¿Por qué va a salir una menor cantidad? Porque se consumió. Por lo tanto, ¿cuál es el signo de esta resta? Acá Jesús nos dice que es menor a cero. O sea, que es negativo. Para todos es claro que, en el caso de una reacción química, esta resta va a ser menor a cero. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, muy bien. Entonces, esto es cuando tenemos, acá, hay una reacción química. Y es negativo porque a uno es reactivo. Como a uno es reactivo, entonces esta resta es negativa. ¿Cuánto es, para una reacción química, hay una reacción química si a dos es producto, ¿cuánto es la resta de n dos a la salida menos n dos a la entrada? ¿Qué signo va a tener? ¿Mayor a cero, menor a cero o igual a cero? Esta resta, ¿qué signo tiene? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Los demás, ¿qué dicen? Esta resta, ¿qué signo tiene? También debería ser menor a cero, ¿no? ¿Por qué, Rogelio, menor a cero? Porque lo que entre del componente dos, pues me imagino que tiene que ser más de lo que sale, porque hay una reacción, ¿no? De lo que... A ver, pero, sí, ok, correcto. Pero a dos, note que es producto. Ah, sí, es producto. Sí, sí, sí. No, entonces sí tiene que ser mayor a cero. Mayor a cero. Muy bien. Mayor a cero porque es producto. Muy bien. Gracias, Jesús. Entonces, nada, es para resumir acá. Voy a poner que en el caso... Este, en el caso donde no hay reacción química, ese término... es igual a cero. Para el caso donde hay reacción química, ese término... es menor a cero... para el reactivo. O sea, se consume... es para el reactivo. Para el caso donde esta cantidad... es mayor a cero, hay una reacción química y además se refiere al producto. ¿Cuánto... ¿Qué tan negativo es esta cantidad y qué tan positiva es esta cantidad? Depende, como bien comentaron, del equilibrio. O sea, de qué tanto se desarrolla esta reacción química en nuestro reactor. Entonces, ahora, ya quedamos en que este término, esta resta de lo que sale menos lo que entra, va a ser negativa. ¿Qué signo va a tener el coeficiente estequiométrico del reactivo? ¿Negativo? Negativo. Habíamos dicho que el coeficiente estequiométrico, pónense acá, de los reactivos es negativo y de los productos es positivo. Entonces, es nuestra convención. Por ejemplo, acá, en la síntesis del amodiaco, el coeficiente estequiométrico del nitrógeno es menos uno y el coeficiente estequiométrico del hidrógeno es menos tres. Para el producto que es amodiaco, el coeficiente estequiométrico es dos positivo. Entonces, acá, esta resta es negativa y este coeficiente estequiométrico es negativo. Por lo tanto, el cociente es positivo. Acá, este término es positivo, o sea, está este, como dos es producto, se está produciendo y de un signo positivo y como dos es producto, entonces, el coeficiente estequiométrico también es positivo. Entonces, noten que este cociente en ambos lados de la ecuación es positivo. Es una cantidad positiva. Ahora, este cociente ya vimos que es positivo. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones de este cociente? ¿Qué dimensiones tiene el cociente? ¿Las mismas que el flujo molar? Las mismas que el flujo molar, es decir, cantidad de sustancia por tiempo. O sea, puede ser mol por hora, kilogramo mol por segundo, etcétera. Entonces, el cociente tiene dimensiones de flujo molar. y a este cociente es el que vamos a llamar avance de la reacción. Y lo vamos a representar con este signo. ¿Qué representa o qué significa el avance de la reacción? Pues vean que está representando lo que se produce del producto A2 y al mismo tiempo vean que representa lo que se consume del reactivo A1. Entonces, el avance de la reacción representa de forma simultánea lo que se está consumiendo y lo que se está produciendo. Es decir, el avance de reacción nos indica cuánto está reaccionando. Reaccionando, quiero decir, o lo que indica es cuánto reacciona, se refiere a cuánto se produce o cuánto se consume. Entonces, es una cantidad que tiene dimensiones de flujo, es un flujo que nos está diciendo cuánto se está o cuánto está reaccionando, o sea, cuánto se está consumiendo y cuánto se está produciendo. Entonces, el avance de reacción nos indica cómo va avanzando la reacción, cómo evoluciona la reacción. Entonces, también se le conoce como coordenada de reacción. Una coordenada de reacción. El avance, porque nos está diciendo cómo evoluciona, indica cuánto reacciona. Tanto indica cuánto se está consumiendo y cuánto se está produciendo. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí queda alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, perfecto. Muy bien. Ahora, vean que esto lo escribimos nada más para simplificar para una reacción muy sencilla, donde tenemos un reactivo y un producto. Pero nosotros podemos hacer exactamente el mismo análisis. Podemos decir para una reacción alfa 1 por A1, alfa 2 A2 que reacciona con alfa 3 A3 más alfa 4 A4, etc. ¿No? Podemos pensar en una reacción general donde tenemos dos reactivos y dos productos. Y podemos escribir los mismos cocientes. podemos escribir la cantidad de 1 a la salida menos la cantidad de 1 a la entrada sobre su coeficiente estequiométrico. Esto es lo que se está consumiendo del reactivo A1 en nuestro reactor entre lo que se consume de forma estequiométrica la cantidad de 2 a la salida menos la cantidad de 2 a la entrada sobre el coeficiente estequiométrico de 2 nuevamente aquí es lo que reacciona del componente A2 del reactivo A2 entre su coeficiente estequiométrico es lo que se consume del reactor entre lo que se consume estequiométrico la cantidad de 3 a la salida menos la cantidad de 3 a la entrada sobre alfa 3 en este caso como A3 es producto esto representa lo que se produce en el reactor entre lo que se produce de forma estequiométrica y alfa 4 la cantidad de 4 a la salida menos la cantidad de 4 a la entrada sobre el coeficiente estequiométrico entonces vean que nuevamente representa lo que todo esto representa lo que se consume y todo esto representa lo que se produce esto esto indica el consumo y esto la producción y todos estos cocientes representan o son iguales a el avance de esta reacción ¿sí? ¿cuánto está reaccionando? ¿cuánto se está consumiendo y produciendo de forma simultánea ¿sí? muy bien en general fíjense que puedo escribir una ecuación de la siguiente forma la cantidad del componente y a la salida menos la cantidad del componente y a la entrada sobre el coeficiente estequiométrico de ese componente no importa si este y es producto o es reactivo se cumple este cociente va a ser igual al avance de la reacción ¿sí? esto es válido para reactivos y para productos ¿sí? entonces esta ecuación que resulta del análisis de lo que se consume en el reactor y lo que se consume en el de forma estequiométrica y lo mismo para la producción nos permite escribir una ecuación de balance de materia vean que a partir de esta ecuación si nosotros despejamos la cantidad del componente y a la salida el flujo del componente y a la salida vean que nos queda la siguiente expresión la cantidad de y a la salida va a ser igual a la cantidad de y a la entrada paso este coeficiente estequiométrico multiplicando más alfa y el avance de la reacción vean que esta ecuación surge de despejar de esta expresión la cantidad de y a la salida paso este término multiplicando después paso este término del otro lado sumando nos queda esta expresión esta ecuación es nuestro balance de materia para un sistema con creación química vean que en este caso no estamos diciendo que lo que entra va a ser igual a lo que sale vean que no son iguales depende de este término este término es el que nos está diciendo el consumo y la producción nos está diciendo por ejemplo si fuera este y este componente y el reactivo ese coeficiente estequiométrico es negativo entonces este término va a ser negativo nos está diciendo lo que sale va a ser igual a lo que entra menos lo que reacciona si fuera producto este coeficiente estequiométrico es positivo y por lo tanto lo que sale de y va a ser lo que entra más lo que se produce ¿sí? entonces lo expreso acá para reactivo para el reactivo el coeficiente estequiométrico es negativo por lo tanto el producto alfa i por el avance de la reacción también es negativo ¿cómo sabemos que es negativo? porque quedamos acá en que como este cociente siempre es positivo el avance de reacción también va a ser positivo entonces este término este avance de reacción es positivo pero el coeficiente estequiométrico del reactivo es negativo por lo tanto el producto es negativo implica que esta implica que este producto es negativo por lo tanto esto va a ser la cantidad de i a la salida y este producto este alfa i por el avance de la reacción voy a ponerlo acá para el caso del reactivo significa la cantidad o la cantidad consumida consumida del reactivo a i o del reactivo i es lo que se consume por lo tanto por lo tanto la cantidad de i a la salida va a ser igual a la cantidad de i a la entrada y aquí voy a escribir en lugar de poner la ecuación voy a expresarla en una oración va a ser menos la cantidad consumida de ese reactivo ahí entonces lo que sale va a ser igual a lo que entra menos y aquí este menos lo da el signo del coeficiente estequiométrico el menos es porque el coeficiente estequiométrico del reactivo es negativo y es menos la cantidad consumida del reactivo en el caso del producto para el producto el coeficiente estequiométrico es mayor a cero y por lo tanto el producto del coeficiente estequiométrico por el avance de reacción es positivo y este producto del coeficiente estequiométrico para el caso del producto es la cantidad que se produce lo que se generó entonces cuando escribo mi ecuación la cantidad de i a la salida para el producto va a ser igual a la cantidad de i a la entrada más y este signo más se debe a que la a la cantidad la cantidad la cantidad que se produce del producto a i entonces la diferencia entre el reactivo y el producto va a ser el signo pero el signo está asignado digamos o está es intrínseco al coeficiente estequiométrico por eso habíamos dicho que para reactivos este coeficiente estequiométrico es negativo y para productos este coeficiente estequiométrico es positivo este avance de la reacción o sea la definición del avance de la reacción nos permite escribir nuestra ecuación de balance de materia es lo que sale va a ser igual a lo que entra más o menos lo que se produce o se consume dependiendo de si es reactivo o si es producto muy bien hasta aquí queda alguna duda pregunta comentario no profe todo bien todo bien ok muy bien ahora noten voy a poner fíjense voy a un ejemplo nada más es como esto un ejemplo voy a poner el ejemplo cero solamente es un ejemplo para mostrar lo siguiente imagínense que tenemos una reacción química de la siguiente forma alfa uno a uno más alfa dos a dos que nos da alfa tres a tres si y en nuestro reactor voy a esquematizarlo de esta forma va a entrar entra una cantidad n uno a la entrada del componente uno una cantidad n uno n dos a la entrada del componente dos entra tres y también entra un componente cuatro voy a acomodarlo a resaltar este componente cuatro que es digamos el motivo de este ejemplo el componente cuatro si es por ejemplo puede ser un gas inerte voy a poner acá puede ser un gas inerte en general un componente o un inerte estos componentes inertes se adicionan por dos razones una es para modificar la presión del sistema sobre todo si es un sistema gaseoso una reacción química en fase gas el avance de la reacción la evolución de la reacción el equilibrio de la reacción depende de la presión entonces necesitamos incrementar o bajar la presión modular la presión para incrementar este avance de la reacción por ejemplo mezclas que son muy explosivas como el óxido de etileno bajo cierto intervalo de presión la reacción ocurre a una mayor rapidez o sea explota muy rápido pero si pasamos un valor crítico de presión o sea incrementamos muchísimo la presión esa rapidez de reacción disminuye exponencialmente eso hace que esa mezcla que es explosiva cuando adicionamos un gas inerte lo que hacemos es que esa capacidad de explotar se reduce entonces por ejemplo ustedes verán tanques en donde se adiciona este gas inerte para lograr tener unas condiciones que son menos peligrosas a pesar de que tengamos una mayor presión uno diría bueno mayor presión más peligroso pero en estos casos donde el gas es muy reactivo es muy explosivo entonces es mucho mejor incrementar la presión para pasar esta presión crítica y poder lograr que tengamos un sistema mucho menos reactivo entonces este adiciona un gas inerte este gas inerte puede ser nitrógeno en algunos casos puede ser argón en otros casos es más económico el nitrógeno el argón es digamos es un gas noble mucho menos reactivo que el nitrógeno pero es digamos un poco más costoso el argón se utiliza sobre todo en sistemas donde el nitrógeno no contamina por ejemplo en el uso de óxido de etileno se usa generalmente argón otro lugar donde tenemos argón no sé si todavía conocieron ustedes seguramente sí aún se fabrican estos focos incandescentes donde ya hay muchos estilos muy interesantes donde lo que buscan es ahorrar la energía pero bueno los más sencillos los de toda la vida digamos es tiene unas barras metálicas muy delgadas unos alambres muy delgados y acá tiene un alambre de tuxteno y todo esto todo el foco toda la parte de la bombilla está lleno de argón ¿para qué? porque el proceso para poder iluminar o sea para que esto ilumine necesitamos que el tuxteno reaccione o sea como que es como es una reacción de combustión se está quemando el tuxteno pero al tener una atmósfera de argón puede mantenerse mucho más tiempo como quemándose entonces eso es lo que da la luminosidad ¿sí? si acá pusiéramos una atmósfera de oxígeno o tuviera una cantidad de oxígeno pues este alambre va a reaccionar completamente en muy poco tiempo en cambio si tenemos argón va a durar mucho más tiempo la reacción química o sea se alenta la reacción química eventualmente o sea se decía que se funde el foco o sea se fundió ¿qué significa? que se fundió finalmente se llevó a cabo la reacción química de combustión del tuxteno y se veía como el alambre queda queda roto o sea se quema en una parte casi siempre o sea no se quema en su totalidad sino que se rompe en una parte porque en esa parte ha concluido la reacción química o sea se ha consumido en su totalidad se rompe y se rompe el circuito y pues ya no se reenciende nuestro foco entonces este es un gas inerte entonces estos gases inertes son para detener alguna reacción química ¿sí? para evitar que ocurra una reacción química para modular la presión ¿sí? por ejemplo antes de arrancar una planta en las columnas generalmente se adiciona una corriente de nitrógeno para que antes de que arranquemos todo esté lleno de nitrógeno a este proceso se le llama el inertizado bueno no sé si hice una palabra correcta pero así se le pone inertizado todos los equipos quedan llenos de este gas inerte ¿para qué? para que si aquí comenzamos a adicionar por ejemplo algún combustible y hay una pieza floja que genera una carga estática o hay aquí algún elemento que haga que explote pues no explote la torre porque hemos removido hemos desplazado el oxígeno de forma que no va a ocurrir la reacción química de oxidación o sea no hay la combustión entonces la columna queda inertizada y ya podemos proceder a arrancar la planta pero todo debe estar inertizado si no puede ser que alguna de estas torres columnas o equipos exploten porque puedan haber fugas entonces puede ser que haya una fuga y después al lado hay una bomba una bomba una electrobomba hay una chispa y haga que explote la zona esos también son muy peligrosos porque una columna inertizada pues no tiene oxígeno generalmente son columnas muy grandes y por acá hay unas escaleras donde hay unas compuertas que son las entradas para revisar la columna entonces si está inertizada y uno entra para revisarla no siente pero ya se está sofocando es muy rápido la forma en que uno se sofoca con el nitrógeno porque entra siente así una como una brisa de aire pero no lleva oxígeno y es pues te ahogas primero te desmayas caes y si caes dentro pues ya no hay forma de sacarte entonces es muy importante acá primero saber si está inertizada pues entrar con equipo se necesita un equipo de respiración autónoma o sea que tengas un tanque de oxígeno para poder revisar todas las piezas no puedes entrar así sin nada a pesar de que yo aguanto la respiración no no es bastante rápido el proceso de sofocación entonces hay que tener mucho cuidado para entrar a una columna inertizada si ustedes son por ejemplo los ingenieras o ingenieros de proceso y tienen su cuadrilla pues ustedes no entran pero entra gente de la cuadrilla o sea los trabajadores y es ustedes deben garantizar primero deben preguntarse ¿está inertizada la columna? si, si entonces deben garantizar el equipo para su para el trabajador para que pueda entrar a hacer la labor si ustedes no lo garantizan fíjense que eso se llama asesinato imprudencial y no va a ir el dueño de la planta a la cárcel van a ir ustedes porque son ustedes los responsables de la cuadrilla entonces es muy importante esta parte del inertizado y hay que tener mucho cuidado con el nitrógeno es a pesar de que es inerte es muy peligroso para nosotros las personas entonces bueno no sé si supieron de una noticia hace poco de un una fueron una planta en Estados Unidos que produce alimento procesado en el alimento procesado se necesita una atmósfera inerte para colocarlos dentro de la lata entonces hubo una fuga de nitrógeno y como no huele no huele nada no tiene aroma como en el caso del gas butano que tampoco huele el gas butano pero le ponen mercaptanos para que huela para que huela huevo podrido entonces uno se da cuenta que cuando hay una fuga de gas huele peculiar huele a huevo podrido entonces en el caso del nitrógeno no lleva ningún adictivo para que le dé el olor entonces no huele no no este entonces puede llenar fácilmente toda la toda la planta toda la la nave industrial y lo que pasó fue que hubo una fuga de nitrógeno todo se debe a que una falta de mantenimiento terrible este y eso no importa donde sea siempre hay faltas de mantenimiento y eso hizo que toda toda la nave industrial se llenara de nitrógeno y fueron cayendo uno a uno los trabajadores no sabían no podían identificar qué es lo que estaba pasando ya hasta después que todos los trabajadores que curiosamente eran migrantes este nada no no les daban equipo de protección y fallecieron entonces hay que tener cuidado con estos gases inertes son este les dicen los asesinos silenciosos muy bien entonces este gas inerte no participa en la reacción química pero lo necesitamos introducir ya sea como un material para detener la reacción química o para modificar la presión o para puede ser un componente que entró dentro de otra corriente pero que no participa en la reacción química entonces también se considera un material inerte en esta reacción química pues a la salida de nuestro reactor vamos a tener N2 a la salida N1 a la salida N3 a la salida y N4 a la salida ¿sí? entonces aquí la pregunta en el ejemplo este ejemplo es ¿cómo escribir la reacción química para el componente no ¿cómo escribir perdón en la ecuación de balance para el componente 4? sabemos que la ecuación de balance es NI a la salida es igual a NI a la entrada más el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción entonces ¿cómo escribimos para el componente 4 esta ecuación? ¿a qué va a ser igual la cantidad de 4 a la salida? pues es igual a la que entra ¿no? porque es un componente que no no tiene lugar en la reacción ok entonces lo que sale va a ser igual a lo que entra en este caso el coeficiente estequiométrico de 4 del gas inerte ¿cuánto vale? cero cero correcto entonces fíjense que lo que quiere decir esto es que esta es nuestra ecuación general fíjense es mucho más general que la ecuación que habíamos visto que lo que entra es igual a lo que sale porque esta ecuación incluso incluye aquellos componentes que no están en la reacción química solo que esos componentes que no están en la reacción química su coeficiente estequiométrico es igual a cero por lo tanto como el coeficiente estequiométrico del componente 4 es igual a cero se cumple que lo que entra es igual a lo que sale entonces vean que esta va a ser nuestra ecuación general y vamos a poder escribir la cantidad de la salida para todos los componentes incluso aquellos que no participan en la reacción química ¿sí? hasta ahí queda alguna duda pregunta no de momento no muy bien ok ahora voy a reescribir nuevamente nuestra ecuación general ahora de balance de materia la cantidad de i a la salida es igual a la cantidad de i en la entrada más el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción noten que ahora no solamente necesito conocer los flujos de cada componente el flujo total sino que también necesito conocer el avance de la reacción entonces vean que el avance de la reacción representa una variable más es una variable más a considerar es una incógnita más entonces el número de variables el número de variables que habíamos que necesitábamos determinar para el cálculo de grados de libertad ahora el número de variables necesita considerar a la reacción química si necesita considerar este avance de la reacción por ejemplo si tengo dos reacciones químicas voy a escribir aquí alfa 1 1 a 1 más alfa 1 2 a 2 que va a dar alfa 1 3 a 3 más alfa 1 4 a 4 y aquí voy a poner alfa 2 1 de a 1 más alfa 2 2 de a 2 alfa 2 3 de a 3 más alfa 2 4 de a 4 y así puedo escribir cualquier conjunto de reacción química de reacciones químicas donde el primer número representa el número de la reacción y el segundo número representa el número del componente es como la nomenclatura de matrices entonces en este caso tengo dos reacciones químicas la reacción química 1 y la reacción química 2 reacción química 1 y acá tengo una reacción química cada reacción química si es independiente porque también pueden haber reacciones químicas linealmente dependientes pero en el caso pensemos que son dos reacciones químicas linealmente independientes entonces acá vamos a tener un avance de la reacción para la primera reacción química y un avance de reacción para la segunda reacción química entonces vean que vamos a tener aquí en este caso donde hay dos reacciones químicas dos variables más que son los dos avances de la reacción entonces cuando tenemos una o más reacciones químicas vamos a necesitar considerar este avance de la reacción si tengo dos reacciones químicas necesito dos avances de reacción entonces vamos a generalizar nuestro cálculo de variables vamos a decir que nr en una r mayúscula con una r mayúscula significa el número de reacciones de reacciones químicas de forma que ahora el cálculo del número de variables nuestro cálculo de número de variables va a ser igual a lo que ya conocíamos número de componentes por número de corrientes más el número de reacciones químicas déjenme escribir lo mejor acá abajo para indicar esto es esto representa el número de variables que debo resolver esto es este producto nc por nc mayúscula es el número de componentes por el número de corrientes y es igual a este número nos está diciendo que necesitamos conocer los flujos de la corriente y las composiciones de cada componente en la corriente y este término de acá representa el número de reacciones químicas que lo que significa es que necesitamos determinar el número de avances de reacción entonces acá este nr son las variables que ahora representan los avances de cada una de las reacciones si tengo una reacción química solamente es un avance si tengo dos reacciones químicas tengo dos avances si queda claro eso hasta ahí vamos bien dudas preguntas comentarios no muy bien entonces para el cálculo de los grados de libertad ahora el número de variables para calcular el número de variables necesitamos saber cuántas reacciones químicas tenemos adicionales entonces solamente sumamos el número de reacciones químicas muy bien ahora nada por último bueno para continuar con esta parte de reacciones múltiples déjenme acá retomar esta expresión supongamos que tenemos estas dos reacciones químicas ahora la pregunta es cómo cómo vamos a escribir nuestra ecuación de balance de materia si tenemos dos reacciones químicas entonces acá vamos a pensar que tenemos un rector donde tenemos una entrada y una salida una entrada y una salida entonces ahora nuestra ecuación de balance de materia cuando tenemos múltiples reacciones químicas vean que lo único que tenemos que considerar es más el coeficiente estequiométrico del componente y en la reacción por ejemplo uno en la reacción uno el coeficiente estequiométrico del componente y por el avance de la reacción de la primera de la primera reacción química más el coeficiente estequiométrico del mismo componente y pero ahora en la segunda reacción por el avance de reacción de la segunda reacción química entonces lo único que tenemos que hacer es adicionar una expresión similar al coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción pero considerando cada una de las reacciones entonces aquí es el coeficiente estequiométrico del componente y para la primera reacción por el avance de reacción de la primera reacción química el coeficiente estequiométrico del componente y en la segunda reacción química por su avance de reacción entonces vean solamente es una extensión donde ahora vamos a considerar las dos reacciones químicas puede ser que un mismo componente en la primera reacción química sea producto y en la segunda reacción química sea reactivo eso es muy común entonces en un caso en un término va a ser positivo y en el otro caso va a ser negativo muy bien no sé si quede alguna pregunta o duda hasta aquí cómo vamos hasta el momento todo bien profesor ok perfecto muy bien ahora esta ecuación la podemos generalizar decir ah bueno la cantidad que sale va a ser igual a la cantidad que entra más una sumatoria desde j igual a 1 hasta el número de reacciones químicas de alfa j y por el avance de reacción j entonces eso es cuando ya tengamos por ejemplo pueden ser 3 4 5 n reacciones nr reacciones químicas entonces simplemente es sumar para cada componente para el componente y sumar las contribuciones de lo que se produce o se consume para la j esima reacción entonces va a ser una sumatoria que va a comenzar en la primera reacción química y termina en la nr esima reacción química entonces vamos a necesitar los j esimos avances de reacción los alfa del el coeficiente estequiométrico del componente y en la j esima reacción entonces es extender solamente generalizar esta ecuación donde se van a sumar las contribuciones para cada reacción química si muy bien ahora nada más para llevarlo a otro este bueno considerar lo siguiente fíjense no siempre solamente vamos a tener una entrada y una salida podemos tener dos entradas o varias salidas de un rector entonces vamos a poner aquí múltiples entradas y salidas salidas que no es o sea no no es que sea algo nuevo solamente es para tratar de homogenizar la nomenclatura pues por ejemplo imagínense que tenemos dos entradas y dos salidas vamos a decir que acá tenemos la entrada a la entrada b la salida c y la salida d entonces nuestra ecuación de balance de materia es la misma es lo que entra no lo que sale va a ser igual a lo que entra más menos lo que se produce o consume este más menos pues va a quedar definido como ya hemos visto por el coeficiente estequiométrico entonces las salidas pues solamente debemos considerar que en este caso son dos salidas entonces va a ser la cantidad que sale de i en c más la cantidad que sale de i en d o sea todo esto es lo que sale y voy a poner lo que entra que entra pues entra el componente i en a más el componente i en b y lo único que tenemos que considerar aquí es lo que se consume o se produce que esto va a quedar como alfa i por el coeficiente estequiométrico el coeficiente estequiométrico del componente i por el avance de la reacción si tengo ahora múltiples reacciones químicas en lugar de poner solamente un coeficiente estequiométrico y un avance de reacción ponemos la sumatoria para todas las reacciones químicas pero acá lo que quiero resaltar es que en el caso donde tengamos varias salidas o varias entradas entonces lo único que tenemos que hacer es escribir aquí todas las salidas y acá de este lado todas las entradas no hay ningún me parece no hay ningún misterio un tema adicional solamente es que aquí en salidas son todas las salidas y aquí en entradas son todas las entradas nada más quería resaltarlo en esta parte muy bien hasta aquí queda alguna duda pregunta comentario profe ahí igual el avance de reacción sería solo uno o igual como dependiendo de cada de cada componente no acá el avance de reacción el número de avances de reacción depende de las reacciones químicas o sea si tengo una sola reacción química solamente tengo un avance de reacción si tengo dos reacciones químicas tengo dos avances de reacción si el avance de reacción no depende del componente es el mismo para todos los componentes acá de acá fíjense que para el componente uno el componente dos el componente tres el componente cuatro es el mismo avance de reacción pero si depende de la reacción química si tengo dos reacciones químicas ah bueno entonces tengo dos avances de reacción. No sé si me explico. Sí, sí, ya quedó más claro. Gracias. Muy bien. No, gracias, José. Muy bien. Ahora. Vamos a hablar de el número de ecuaciones de balance de materia independientes. Y suponga nuevamente que tengo un sistema donde tengo una entrada y una salida. Solamente es para simplificar, pero ya vemos que no hay gran diferencia. Bueno, solamente es considerar quiénes son todas las salidas y quiénes son todas las entradas. Pero esto es para simplificar. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, imagínense que tenemos tres componentes. No, cuatro. El número de componentes en todo el proceso son cuatro. Es decir, tengo una reacción química donde puede ser alfa uno, a uno, alfa dos, a dos, que da alfa tres, a tres, más alfa cuatro, que nos da alfa cuatro, a cuatro. Entonces, o puede ser alguno, puede ser, digamos, el componente inerte. Solo es para generalizar que tenemos cuatro componentes. Entonces, voy a escribir las ecuaciones de balance de materia para estos cuatro componentes. Entonces, lo que sale del componente uno va a ser igual a lo que entra del componente uno más el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción. Solamente un avance de reacción porque tengo una reacción química. La cantidad de dos a la salida va a ser igual a la cantidad de dos a la entrada más el coeficiente estequiométrico de dos por el avance de reacción. La cantidad que sale de tres a la salida va a ser igual a la cantidad que sale de tres al entra, perdón, de tres. El coeficiente estequiométrico de tres por el avance de la reacción. Y lo mismo para 4. Lo que sale de 4 es igual a lo que entra de 4 más el coeficiente estequiométrico de 4. Entonces, puedo calcular la cantidad de sustancia total. Acá el cálculo de la cantidad de sustancia total, pues es la suma de esta cantidad de sustancia. Acá es la cantidad de sustancia de 1 a la salida, de 2 a la salida, de 3 a la salida y de 4 a la salida. Nos da la cantidad de sustancia a la salida total. Y esto va a ser la cantidad de sustancia de 1, de 2, de 3 y de 4. La suma y es la cantidad que entra total más y aquí debo sumar todos estos coeficientes estequiométricos y estos avances de reacción. Entonces, cuando lo sume, pues nos va a quedar como... Bien, se lo voy a poner así. La suma desde igual a 1 hasta el número de componentes de alfa i por el avance de la reacción. Entonces, esto es el balance. El balance total. Ese es el balance. Esos son los balances por componente. Por componente. Muy bien. De estas ecuaciones, ¿cuántas son linealmente independientes? Entonces, vean que podemos obtener la última ecuación del balance total sumando todas estas ecuaciones por componente. ¿Cuántas ecuaciones por componente tenemos? Tantas por como componente. Por lo tanto, el número de ecuaciones independientes de balance de materia... Aquí le voy a poner. El número de ecuaciones independientes de balance de materia siguen siendo tantas como componentes. No importa si tengo una reacción química, si tengo dos reacciones químicas, tres reacciones químicas, se sigue cumpliendo que el número de ecuaciones independientes de balance de materia son tantas como componente. En general, nos va a convenir en estos cálculos usar las ecuaciones de balance por componente. Pero podríamos usar el balance total y alguna de tres de esas ecuaciones de balance por componente. Pero al final, solamente podemos utilizar tantas como el número de componentes tengamos. Entonces, vean que esa parte no cambia. No cambia el número de ecuaciones independientes de balance de materia sigue siendo tantas como componente tengamos. En este caso son cuatro componentes y por lo tanto cuatro ecuaciones de balance de materia. No sé si queda hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario. No, pero sobre todo bien. Sí. Muy bien. No, pero sobre todo bien. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar sobre las relaciones adicionales. Estas relaciones adicionales son algunas particulares para un sistema con reacción química. Esas relaciones adicionales son la conversión o porcentaje de conversión. El porcentaje de conversión o la fracción de conversión o simplemente la conversión. Esa conversión la vamos a representar con el símbolo E. Una especie de E. No recuerdo si esta es la Epsilon. Déjenme. No, no es la Epsilon. Y si. No, no es la B. No, no es la B. No, no es la B. Bueno, no recuerdo cómo se llama esta letra griega. Bueno, lo busco. Épsilon no es, pero no sé cómo se llama. No recuerdo, o sea, tiene un nombre parecido a Épsilon, pero no recuerdo. Bueno, pero vamos a usar esta letra griega. ¿Qué nos va a decir la conversión? En un momento más definimos cómo es la conversión. Solamente quiero presentarles estas relaciones adicionales. Entonces, una es la conversión o fracción de conversión o porcentaje de conversión. Y lo vamos a representar con este símbolo. La otra relación adicional es la fracción en exceso. En exceso o porcentaje en exceso. Esta fracción en exceso lo vamos a representar con el símbolo griego fin. Es la fracción o porcentaje en exceso del componente I. Y esta es la conversión del componente I. Acá el componente debe ser, se refiere a esta conversión, se refiere al reactivo limitante. Este componente I debe ser el reactivo limitante. Una conversión está definida solamente para el reactivo limitante. Es decir, podemos calcularlo para el reactivo que no es limitante. Pero en el sentido, digamos, de los cálculos, se nos dice la conversión es de tanto. Y no sabemos a quién se refiere. De forma implícita se está refiriendo al reactivo limitante. No tendría sentido, digamos, definir la conversión para el reactivo no limitante. Porque ese reactivo no limitante siempre está en exceso. O sea, es adicional. O sea, está en una cantidad por arriba de la cantidad estequiométrica del reactivo limitante. Por lo tanto, esta fracción en exceso o porcentaje en exceso se refiere a el reactivo no limitante. Este es para el reactivo no limitante, el porcentaje en exceso. Y esta es la conversión es para el reactivo limitante. Está definida para el reactivo limitante. Muy bien. Hasta aquí queda alguna pregunta, duda, comentario. No, por favor. Muy bien. Entonces, estas son las dos principales relaciones adicionales que vamos a trabajar en reacción química. Hay otras relaciones adicionales, sobre todo para reacciones muy particulares, como la combustión. Ahí tenemos la relación aire-oxígeno o la relación nitrógeno-oxígeno. La relación aire-combustible. Otras, digamos, relaciones adicionales que son particulares para las reacciones químicas de combustión. Son muy importantes las reacciones químicas de combustión porque se utilizan para producir energía. Ya sea para una caldera, para una turbina de gas, etcétera. Entonces, son, digamos, muy importantes. Por eso tienen sus propias relaciones adicionales. Pero, en el caso de, digamos, de reacciones químicas convencionales, tenemos la conversión y la fracción en exceso. Hay otra relación adicional que se llama rendimiento. Pero, bueno, ese rendimiento lo vamos a retomar cuando hablemos o cuando hagamos un ejemplo particular de una reacción múltiple. Lo que pasa con el rendimiento es que no está, no es una definición homogénea y, digamos, universal, sino lo podemos definir de muchas formas el rendimiento. En particular, vamos a ver tres formas de definir el rendimiento. Entonces, pero, bueno, para no enturbiar con un caso particular, vamos a quedarnos por el momento con estos casos generales, que son conversión y fracción en exceso. Y después hablamos del rendimiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, como notarán, para poder definir estas dos relaciones adicionales, necesito identificar quién es el reactivo limitante. Antes de poder hacer este, digamos, nuestros cálculos, siempre es importante saber quién es el reactivo limitante en mi reacción química. Seguramente ustedes, en su curso de química general, vieron cómo identificar el reactivo limitante. Acá, y puede ser que usen esos métodos que les dieron en su momento. Yo les recomiendo, por ejemplo, si nosotros tenemos la reacción química alfa 1, alfa 1 por A1 más alfa 2 A2, que nos da alfa 3 A3 más alfa 4 A4. Entonces, cuando decimos reactivo limitante, pues nos estamos pensando solamente en A1 y A2. No hay, para productos, pues no, porque son los productos, solamente nos estamos refiriendo a los reactivos. Entonces, para poder identificar el reactivo limitante, conviene calcular un cociente, el cociente de la cantidad de 1, voy a poner aquí, cantidad de I a la entrada, sobre el coeficiente estequiométrico. Y calcular el valor absoluto de este cociente, porque el coeficiente estequiométrico es negativo. Entonces, para que sea una cantidad positiva y pueda ser mucho más fácil manejarla, como lo vamos a manejar a continuación, conviene calcular este cociente. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, donde tengo reactivo A1 y reactivo A2, es calcular, por ejemplo, la cantidad de 1 a la entrada sobre el coeficiente estequiométrico de 1, determinar su valor absoluto, y luego calcular el cociente de la cantidad de 2 a la entrada sobre el coeficiente estequiométrico de 2, y calcular el valor absoluto. Solamente de estos dos, porque son los reactivos. Y una vez que lo calculemos, lo que tenemos que preguntarnos es, si este término, este cociente, es mayor, si este cociente es mayor para el componente 1 que para el componente 2, este término es mayor, significa que el reactivo limitante es el componente 2. Y... Si se cumple lo contrario, este cociente es mayor para el reactivo 2, entonces, el reactivo limitante es el componente 1. Es decir, el que tenga el menor valor de este cociente, el valor absoluto, va a ser el reactivo limitante. Acá, por ejemplo, si este término es mayor que este término, entonces, el reactivo limitante es el componente 2. Si este término es mayor que este, el reactivo limitante es el componente 1. Entonces, de esa forma, podemos identificar quién es nuestro reactivo limitante. Si, hasta aquí, ¿queda alguna duda? No, profesor. No. Muy bien. Ahora, para poder hacer todas estas definiciones, bueno, estas dos definiciones, de la conversión y la fracción en exceso, necesitamos, una, identificar quién es el reactivo limitante. Pero una vez que identificamos el reactivo limitante, necesitamos determinar el avance, es el avance de la reacción, el avance, voy a ponerle, este, 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 el avance, el avance estequiométrico de la reacción, que es el avance máximo de la reacción química. ¿Qué significa este avance estequiométrico o avance máximo de la reacción química? Es suponer, es un, es suponer que se consume en su totalidad el reactivo limitante. Es calcularlo, primero se supone, suponemos que el reactivo limitante se consume en su totalidad. O sea que no queda reactivo limitante, se consume todo. Es lo primero que vamos a calcular, vamos a considerar. Antes, antes. Para identificar que es un avance estequiométrico de la reacción química, pues vamos a usar el símbolo de avance de la reacción, que es este gi, pero vamos a indicarlo con un superíndice, un, un este, un cero. Este superíndice indica que es máximo o que es estequiométrico. Entonces, cuando decimos que es avance estequiométrico, lo vamos a identificar de otros porque tiene este superíndice cero. Ese es el avance estequiométrico de la reacción. Es el avance máximo. Entonces, lo que lo distingue de los otros avances, lo que ya hemos visto, es que estos no tienen el super cero o el, y este sí tiene un super cero. Entonces, es el avance estequiométrico de la reacción, que es este super cero. O sea, lo indicamos con este super cero. Y como lo calculamos, es suponiendo que el reactivo limitante se consume en su totalidad. Entonces, vean, voy a escribir la ecuación de balance de materia para el reactivo limitante, que es el mismo para todos, pero lo voy a expresar para nuestro reactivo limitante. Entonces, cuando decimos que suponemos que el reactivo limitante se consume en su totalidad, ¿qué implica? ¿Cuánto va a ser el flujo a la salida de este reactivo limitante? Si se consume en su totalidad, ¿cuánto vale el flujo del componente I, que es el reactivo limitante, a la salida? ¿Cuánto vale? Si se consume en su totalidad, cero. Si se consume en su totalidad, el reactivo, el flujo del reactivo limitante a la salida es cero. ¿Sí? Entonces, ese es el supuesto. Suponemos que el reactivo limitante I se consume en su totalidad. Por lo tanto, el flujo de este componente I, que es el reactivo limitante, es igual a cero. De forma que esta ecuación nos queda que cero es igual a la cantidad de I a la entrada más en el coeficiente estequiométrico, no, perdón, el coeficiente estequiométrico, por el avance de la reacción. Y ahora, este avance de la reacción, en el momento en que estamos suponiendo que la cantidad del componente I a la salida, que es el reactivo limitante, es cero, entonces, esto hace que se convierta en nuestro avance de reacción estequiométrico. Por eso le vamos a poner este O, este super cero, porque ya es estequiométrico, porque se está consumiendo en su totalidad el reactivo limitante. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Dígame, Rogelio. ¿Eso implicaría que la reacción no es reversible, o sea, que no hay un equilibrio químico? Eso implica... ¿No es reactivo limitante? Perdón, otra vez, otra vez, Rogelio, perdón. Ah, eso que, o sea, que el reactivo limitante se consuma por completo implicaría que la reacción no es reversible, ¿no? Que no es reversible, ah, ya te entiendo, reversible en el sentido de que regrese hacia reactivos, ¿no? Ajá, o sea, que no tiene un equilibrio químico. Claro, claro, aquí estamos diciendo que todo se consume en su totalidad, que el reactivo limitante se acaba, ¿no? Eso ocurre muy poco en una reacción química, por ejemplo, en ciertas reacciones de combustión se ve eso, que se puede consumir en su totalidad el combustible, pero en la mayoría de las reacciones químicas es difícil que pase eso, ¿no? Y lo define el equilibrio, la constante de equilibrio, la delta G de reacción química, y es lo que define o limita que esto no ocurra. Ese es un caso, digamos, ideal, es un supuesto, ¿sí? ¿Sí me explicó? Sí, profesor, muchas gracias. No, gracias a usted, muy bien. Entonces, este es el avance estequiométrico de la reacción o el avance máximo, por eso es máximo, porque es, digamos, el ideal, ¿no? El, donde se consume en su totalidad, pero bueno, eso, les digo que va a depender del equilibrio, pero aquí estamos diciendo que hipotéticamente se consumiría todo. Entonces, fíjense que a partir de esta ecuación podemos determinar, podemos determinar el avance de reacción estequiométrico, despejamos este avance de reacción estequiométrica. El avance de reacción estequiométrico va a ser igual a, y aquí voy a poner paso este del otro lado restando, nos queda N1, 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 a la entrada sobre el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y acá va a parecer un poco este, digamos, puede ser engañoso, porque uno puede pensar a el avance de reacción estequiométrico es negativo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a ser negativo esta cantidad? Dependerá de si es un producto o un reactivo, ¿no? Correcto, pero, ¿qué es esto? Recuerden que este I, lo que escribimos acá, I, a partir de ahora, bueno, en estas ecuaciones, I representa reactivo limitante, este es el reactivo limitante, esta es la ecuación de balance del reactivo limitante, ¿sí? Entonces, este es el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, este signo, ¿cuál va a ser el signo de este reactivo limitante? ¿O del coeficiente estequiométrico del reactivo limitante? Positivo, ¿no? No, no, recuerden que si son reactivos, es negativo. Correcto, gracias, María Fernanda. Si es producto, son positivos, entonces, el reactivo limitante, su coeficiente estequiométrico de este reactivo limitante, es menor a cero, o sea, es negativo. Entonces, negativo con negativo nos va a dar positivo. Toda esta cantidad es una cantidad que es mayor a cero, es una cantidad positiva. Y acá, es engañoso, Dice, ah, bueno, es que como es negativo, seguramente este número va a ser negativo, pero no, tomen en cuenta que el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante es negativo y por lo tanto todo esto va a ser positivo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, esta cantidad es este este coeficiente, este avance de reacción estequiométrico es el máximo, ¿sí? El máximo que vamos, que podríamos obtener en el caso hipotético en donde se consume en su totalidad el reactivo limitante Y. Entonces, el coeficiente, el avance de reacción que calculemos en una reacción en general va a ser siempre menor al avance de reacción estequiométrico. Este es un caso, es el máximo avance de reacción y en algunos casos es hipotético, o sea, no se va a alcanzar en ninguna, bajo ninguna condición, pero es el máximo, ¿sí? Este es el máximo porque estamos suponiendo que el reactivo limitante se consume en su totalidad. Por eso es el valor máximo del avance de la reacción. Es lo máximo que se puede, que puede reaccionar dado que el límite es lo que se consume en su totalidad del reactivo limitante. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí queda alguna duda, pregunta, comentario. No de momento, profesor. No, perfecto. Muy bien. Ahora, todo esto, fíjense, que son, son, digamos, conceptos o definiciones previas que nos van a ayudar a definir estas dos cantidades, conversión y fracción en exceso. Entonces, uno, la primera es identificar el reactivo limitante, después calcular el avance de reacción estequiométrico. Y lo que sigue es determinar las cantidades estequiométricas de cantidades estequiométricas de los reactivos no limitantes. ¿Sí? Acá vamos a determinar estas cantidades estequiométricas, pero ahora de los reactivos no limitantes. De los reactivos no limitantes. Acá esto se hizo suponiendo que el reactivo limitante se consume en su totalidad y ahora lo que vamos a calcular son las cantidades estequiométricas de los reactivos no limitantes, la de los que no sean el reactivo limitante, ¿no? Entonces, esta cantidad estequiométrica de los reactivos no limitantes ¿qué significa las cantidades estequiométricas de los reactivos limitantes? Voy a poner alfa 1 a 1 más alfa 2 a 2 más alfa 3 que da 3. Entonces, supongamos que en este caso 1 es el reactivo limitante. Entonces, por lo tanto, 2 es el reactivo no limitante. Entonces, vamos a calcular el avance de reacción estequiométrico con menos la cantidad que entra del componente 1 entre el coeficiente estequiométrico del componente 1 porque es el reactivo limitante. Ahora, lo que quiero calcular es la cantidad estequiométrica de los reactivos no limitantes. En este caso, necesito calcular cuánto es lo que debería entrar de A2 estequiométrica. Ahora, esta cantidad estequiométrica, ¿qué significa? O sea, cuando dicen cantidades estequiométricas, ¿qué significa para ustedes? Pues no habría reactivo limitante, ¿no? Reaccionarían todos los reactivos. Claro, reaccionarían todos los reactivos. Es decir, lo voy a preguntar de otra forma. Esta cantidad estequiométrica es la mínima cantidad o la máxima cantidad del reactivo no limitante para que se lleve a cabo la reacción química. ¿La mínima cantidad? Es la mínima, ¿sí? Es la justa, ¿no? Es lo mínimo necesario para que se lleve a cabo la reacción química, ¿sí? O sea, es decir, a ver, es lo que cuando se dice estequiométrico se dice lo que está definido o que está, digamos, indicado por los coeficientes estequiométricos o sea, la cantidad mínima necesaria para que este reactivo A1 pueda reaccionar con A2. Entonces, como en nuestro caso, siempre va a haber un reactivo limitante, necesitamos calcular cuál es esta cantidad mínima necesaria que debe entrar del reactivo no limitante. Entonces, voy a apuntar eso acá para que lo tengamos presente. Es la cantidad mínima necesaria para cantidad mínima necesaria para que se consuma todo el reactivo limitante. Entonces, para calcular esa cantidad mínima necesaria, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer nuevamente el reactivo no limitante se consume en su totalidad. Parece que es igual a esto, pero en este caso, lo que nos interesa es calcular la cantidad mínima necesaria del reactivo no limitante. Entonces, lo que voy a suponer es que el reactivo no limitante se consume en su totalidad. Si se consume en su totalidad, significa que pusimos apenas lo mínimo necesario, o sea, que no sobró nada y reaccionó completamente con el reactivo limitante que se consumió en su totalidad. Entonces, eso significa la cantidad de I a la salida va a ser la cantidad de I a la entrada más el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción. Entonces, lo que estoy suponiendo es que ya sé que se va a consumir en su totalidad el reactivo limitante y por lo tanto este coeficiente estequiométrico, no, perdón, este avance de la reacción va a ser el avance estequiométrico de la reacción y estoy suponiendo que no va a sobrar nada del reactivo no limitante. Entonces, nos queda una ecuación parecida a la anterior, pero ahora lo que me interesa no es calcular el avance de reacción estequiométrico porque ya lo conozco, lo que me interesa es calcular la cantidad estequiométrica que entra del componente I que es el reactivo no limitante. Entonces, acá, cuando se trata de esta cantidad estequiométrica le voy a poner una E con un sub cero aquí, esto significa que es estequiométrica, es la cantidad estequiométrica del componente I a la entrada. Esta la voy a poner aquí, es la cantidad estequiométrica del componente I a la entrada de los reactivos no limitantes. Entonces, lo que me interesa ahora es despejar o es calcular esta cantidad estequiométrica. La cantidad estequiométrica va a ser igual a menos alfa I por el avance de la reacción. Y nuevamente, parece que es una cantidad negativa, pero este coeficiente estequiométrico es del reactivo no limitante de reactivo no limitante. El coeficiente estequiométrico del reactivo no limitante y por lo tanto es una cantidad negativa. Este es el avance es el avance de reacción estequiométrico o máximo y esta cantidad es la cantidad estequiométrica o mínima necesaria para que se consuma todo el reactivo limitante. pero es un supuesto estamos suponiendo primero que se consume en su totalidad el reactivo limitante y que también se consume otro supuesto que se consume en su totalidad el reactivo no limitante. Entonces, esta cantidad es la mínima necesaria para que se consuma en su totalidad el reactivo limitante. La cantidad estequiométrica o mínima necesaria del reactivo no limitante para que se consuma todo el reactivo limitante. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Muy bien. Yo creo que posiblemente sea algo confuso para la primera vez verlo así pero vamos a hacer un ejemplo tratando de cimentar o digamos aclarar estos términos. Entonces, recuerden no perdamos nuestro objetivo es definir la conversión y definir la fracción en exceso. Primero necesitamos determinar el reactivo limitante. Este va a ser nuestro paso uno. Determinar el reactivo limitante. dos, determinar el avance de reacción estequiométrico. Tres, determinar la cantidad, las cantidades o cantidad estequiométrica de los reactivos no limitantes. Y ya con esos cálculos previos, ahora sí, vamos a calcular nuestra conversión y nuestra fracción en exceso. Entonces, ahora sí, los definimos. la conversión y nuevamente la conversión es para el reactivo limitante la conversión solamente está definida para el reactivo limitante es la cantidad de entonces este y el y se refiere al reactivo limitante. Entonces, una vez que ya lo identifiqué en el paso uno una vez que lo identifiqué ya sé a quién se refiere o si el enunciado me dice la conversión del componente uno es tanto inmediatamente sé que el componente uno ya es reactivo limitante. Entonces, la conversión del reactivo limitante es igual a la cantidad que entra de i menos la cantidad que sale de i sobre la cantidad que entra de i. ¿Sí? Esta es la definición pero vamos a analizar esta definición. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la cantidad del reactivo limitante que entra va a ser igual a la cantidad del reactivo limitante que sale? Vamos a ver ¿qué pasa si aquí son las preguntas? aquí pasa si esto es para poder analizar qué sentido físico tiene esta conversión. Entonces, ¿qué pasa si el reactivo la cantidad que entra de este reactivo limitante es igual a la cantidad que sale del reactivo limitante? ¿Cuánto vale la resta de i a la entrada menos la i a la salida? ¿Cuánto vale esta resta? Cero. Cero. Correcto. Y, por lo tanto, ¿cuánto vale la conversión? Cero también. Cero. Entonces, ¿qué significa que la conversión sea cero? ¿Qué? ¿Qué significa? A ver, si le tuvieran que dar un significado. ¿Qué significa que la conversión sea cero? ¿Cómo la expresarían en un enunciado? ¿Qué componente y no intervino en la reacción? Más bien, que no intervino, que no reaccionó el reactivo limitante. No reaccionó. ¿Sí? Hubo algún problema, no hubo una reacción química, ¿sí? Entonces, el reactivo limitante no reaccionó, ¿sí? Cuando la conversión es cero. Ahora, bueno, no sé, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué sentido físico tiene en el otro caso? Ese es el caso uno. O sea, ¿qué pasa si la cantidad que entra es igual a la que sale? Caso dos. ¿Qué pasa si la cantidad que sale es igual a cero? ¿Esto qué significa? ¿Qué reaccionó completamente el reactivo limitante? ¿Qué reaccionó y que reaccionó completamente el reactivo limitante? O sea, que todo lo que entró del reactivo limitante se consumió en su totalidad y no salió nada. Ahora, si sustituimos esta 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 condición donde la cantidad de la salida del reactivo limitante es cero, vean que la conversión va a ser igual a que la cantidad que entra del componente y sobre la cantidad que entra del componente y, por lo tanto, ¿cuánto es esto? Un uno. Entonces, si la conversión es uno o la fracción de conversión es uno, significa que reaccionó completamente el reactivo limitante. Si la conversión es cero, significa que el reactivo limitante no reaccionó. Entonces, por eso se llama conversiones, ¿qué tanto se convirtió? ¿Qué tanto reaccionó nuestro reactivo limitante? Esta ecuación, bueno, no sé, hasta aquí queda alguna duda, pregunta. No, pero muy bien. Muy bien. Ahora, les pido que de esta ecuación, de esta ecuación, despejen la cantidad del componente y del reactivo limitante a la salida. ¿Cómo les queda? Solamente hay que despejar la cantidad de y a la salida. Entonces, por favor, les pido que lo despejen. Bien. 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 Gracias. 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 ¿Cómo queda? La cantidad de y a la salida. La cantidad de y a la entrada menos la conversión por la cantidad de y a la entrada. Menos la conversión por la cantidad de y a la entrada. Y esto, vean que podemos factorizar, gracias Jesús, podemos factorizar la cantidad de y a la entrada. Entonces, nos queda que la cantidad de y a la salida va a ser igual a uno menos la conversión por la cantidad de y a la entrada. Entonces, vean que, bueno, esto nuevamente tiene el mismo sentido físico que acabamos de ver. Si la conversión es uno, vean que uno menos uno me da cero, entonces la salida va a ser de cero, es decir, que se consumió en su totalidad el reactivo limitante. Si la conversión es cero, entonces nos queda que la cantidad a la salida del reactivo limitante va a ser igual a la cantidad a la entrada del reactivo limitante, que es esto que acabamos de analizar. Entonces, pero vean que expresado de esta forma, la conversión nos permite determinar cuál es la cantidad a la salida si la conversión es diferente de cero o diferente de uno. O sea, si se convirtió un 70%, la pregunta es cuánto, cuánto salió, cuánto de ese reactivo limitante salió. Entonces, por ejemplo, pensemos, a ver, si tengo el reactivo limitante, me dicen, la conversión del reactivo 1, la conversión de A1 es 60%. El flujo de entrada de A1 es de 100. determinen a la salida. Entonces, inmediatamente cuando me dicen A, la conversión es de A1, entonces ya identifico que A1 es reactivo limitante. Primera conclusión, A1 es el reactivo limitante. Porque la conversión está definida solamente para el reactivo limitante. Y después me preguntan cuál es la cantidad a la salida de A1, o sea, de mi reactivo limitante. Entonces, lo único que tengo que hacer es la cantidad de 1 a la salida, pues va a ser 1 menos este de conversiones del 60. Aquí tengo que poner no el 60%, sino la fracción de conversión. Aquí me están dando el porcentaje de conversión. Aquí tengo que poner .60 por el flujo a la entrada, que son 100 mol por hora. Entonces, ¿cuál es la cantidad a la salida del reactivo limitante? 40 mol por hora. 40 mol por hora. Es decir, fíjense que esta cantidad que sale es lo que no reaccionó. El 60% es lo que reaccionó. ¿Cuánto reaccionó? Pues 60 mol por hora. ¿Y cuánto quedó? 40 mol por hora. ¿Sí? Entonces, con este esta conversión vamos a poder calcular los flujos del reactivo limitante a la salida. Y ese flujo del reactivo limitante a la salida van a ver que nos va a servir para calcular el avance de la reacción. Y este avance de la reacción está relacionado con cuánto reaccionó, no cuánto se consume. Entonces, eso lo vemos en la siguiente sesión. Entonces, nos falta definir todavía qué es la fracción en exceso. Pero bueno, no sé si queda alguna pregunta, duda, comentario. No, profesor, todo bien. No, profe. Muy bien. Ahora, este tema es este, a veces con tantas definiciones como que uno se puede perder, ¿no? En esas definiciones. Pero, acá en la plataforma hay una, en la parte de reacción química, balances materia en reacción química, acá hay unas notas donde se balance en materia con reacción química, que son todo lo que hemos estado viendo, hemos escrito, desarrollado, cómo expresamos la reacción química, que es avance, etcétera. Entonces, si gustan, pueden retomar estas notas, que es donde estoy retomando para poder discutirlo. Entonces, por si se pierden, aquí están las notas, que es la parte introductoria de las reacciones químicas. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la siguiente sesión. ¿Qué va a ser el siguiente día? Gracias, profe. Gracias. Gracias, hasta luego, profe.